Bienvenidos a la clase de investigación en turismo, a esta hermosa materia en cuanto a turismo. Soy el abogado Walmond Moreno, técnico superior en turismo. He trabajado en varios proyectos a nivel turístico nacional y he sido docente en esta área en doce años aproximadamente impartiendo materias de turismo y hotelería. Eh lo vuelvo a repetir más, bienvenido al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. Eh esta casa, esta hermosa casa de estudio que ustedes hoy en día forman parte y eh con esta materia que es, como lo repetí, investigación en turismo. En este trimestre o en este tercer trimestre, lo que va del año dos mil veintidós, vamos a ver, se divide la materia en cuatro cortes, ¿Sí? O en cuatro unidades, de las cuales cada unidad tiene un porcentaje de veinticinco por ciento en la nota que se entrega en en la unidad de académica. Los trabajos están, se están desarrollando en base al cien por ciento. Me explico. Los trabajos se califican en base al cien por ciento y la nota que se aplica en el área académica es sobre veinticinco por ciento. Esta materia la vamos a ir, está dividida en cuatro unidades, de los cuales se van a realizar cuatro trabajos. Ya pues, ya están colocados en la plataforma. Mapa conceptual, que es la primera unidad, se va a realizar un trabajo sobre mapa conceptual de lo que es la investigación y lo que es el turismo. Eh el segundo, un ensayo sobre la investigación en el turismo. La tercera unidad es una exposición virtual, lo cual ustedes tienen que estar presente. Y la cuarto, la cuarta unidad, el cuarto trabajo, es el trabajo de investigación, ya netamente de la materia. Con eso cerramos la carga académica. Toda, toda pregunta, por favor, sea por la plataforma. Aunque mi número telefónico está ahí, el cero cuatro doce cero seis dos setenta treinta y uno, pero se exige que sea directamente por la plataforma, vamos a tener unos foros chat en la misma, cuando tengan alguna duda, y yo colocaré los días en que estaré presente y podemos interactuar en la misma. Le vuelvo a recordar, son cuatro unidades en la investigación turística, de las cuales hay cuatro trabajos. La primero, el primero, un mapa conceptual, el segundo, un ensayo, el tercero, una exposición virtual, y por último, la cuarta unidad, un trabajo de investigación. Le agradezco que cumplan las fechas establecidas en valorazos de entrega a los trabajos. Se va a ampliar cada una de las fechas, pero no dejen todo para de último, por favor, eso se lo agradezco. No dejen todo para de último. Háganos trabajos, los trabajos son sumamente sencillos. son trabajos que a lo largo de su carrera profesional lo van a estar practicando, y de lo cual ustedes se van a afianzar en esta área de investigación. Por mi parte, lo vuelvo a repetir, abogado Walmo Moreno, estoy completamente a la orden, y bienvenidos a este tercer trimestre de la carrera en la carrera en la carrera en la fecha, hasta la próxima.